Popol Vuh, las antiguas historias del K'iché. Ignacio Manuel Altamirano, autor del siglo XIX, quien además fue cronista, nos da instantáneas de esos aconteceres, nos da dibujos de esa época, nos da sus vivencias. Vivamos en este siglo XIX. Ignacio Manuel Altamirano, gran escritor, gran narrador, es un ejemplo del siglo XIX que se dedicó también a hacer crónica. Varios de sus artículos aparecen dispersos en algunos periódicos. Sin embargo, aquí tenemos una iconografía que nos da fe de algunos artículos publicados por este gran escritor. Ángela Peralta. El martes pasado llegó a esta ciudad el señor mexicano, nuestra gloria, nuestro orgullo, nuestra artista, la aclamada en Europa, la que México ha seguido a lo lejos con su mirada más dulce y más tierna. Como era natural, el pueblo mexicano, este buen pueblo que corre instintivamente y sin necesidad de programa, en busca de sus grandes artistas, para agasajarlos y aplaudirlos, se dirigió a la estación del ferrocarril de Puebla para recibir a Ángela. La tarde estaba lluviosa, pero eso no fue un obstáculo. Y la muchedumbre estaba piñada literalmente en la estación, en cuya plazoleta había centenares de carruajes, lo mismo que cuando llegó el maestro Morales de Italia. Varias músicas militares esperaban también la llegada del artista para saludarla con las armonías del himno nacional. Por fin, a las cuatro y cuarto, el rugido de la locomotora anunció la llegada del tren y la multitud, aún antes de que éste hiciera alto, comenzó a vitorear a la ilustre viajera. Ella bajó del vagón y las ovaciones comenzaron desgraciadamente, las cuales ovaciones de México, cuando no se hacen a los generales vencedores o a los muertos ilustres, consisten en precipitarse sobre la víctima del amor popular, para abrazarla, gritarle las orejas, estirarle los vestidos, pisarla, magullarla, desbaratarla y procurar quitarle la vida a fuerza de sofocones. Tenemos ya una idea muy exacta de las lisonjas populares por lo que vimos a la llegada del maestro Morales, al cual ocurrió felizmente la idea de escurrirse del vagón sin ser visto y sin ser conocido, dejando a no sabemos qué feliz pasajero de Puebla que, por traer un sombrero de hippie japa, fue aclamado por la muchedumbre, levantado en brazos, acariciado, oprimido y casi ahogado, a pesar de sus protestas, de que no eran morales, hasta que el entusiasmo popular dio con él en tierra falto de aliento agonizante y lloroso de rabia. Entretanto, el maestro había subido tranquilamente a su carruaje, en el que habría continuado con toda felicidad hasta su casa, si un leperillo perspicaz no lo hubiese denunciado a las turbas, que furiosas por haber tomado al poblano de hippie japa por el grande artista, se echaron sobre el carruaje, desengancharon los caballos y unas dos docenas de ciudadanos libres y conocedores de sus derechos se convirtieron en mulas a pesar de cuanto se les dijo para hacerles observar que eran seres racionales. Ella, tan bondadosa y tan modesta, recibía sonriendo todos aquellos agasajos y estaba profundamente conmovida, al grado de derramar lágrimas. Evidentemente, aquella rudeza, aquel frenesí, deben ser muy gratos para los hijos de la gloria, puesto que no paran la tensión en las molestias físicas y lloran, lloran de gratitud. Esta es una crónica que hace Ignacio Manuel Altamirano sobre Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!